Una vez que hemos entendido cómo se lleva a cabo la transducción de la información en el receptor sensorial, en las terminales dendríticas de las terminales desnudas de las neuronas aferentes primarias, una vez que sabemos que un conjunto de sustancias químicas, potasio, prostaglandina es un 2, la bradicinina, la serotonina, el exceso de histamina y todo esto que vimos en la sesión inmediata, exita los receptores canales cationicos, estos canales cationicos dejan entrar sodio a la terminal, generan un potencial de receptor que es suficiente para llevar una información al sistema nervioso central y vamos a ver ahora cómo ocurre la siguiente etapa en esta vía de la información del dolor hasta la corteza cerebral. De tal manera que yo voy ahora a esquematizar aquí un encéfalo, un corte coronal del encéfalo, este va a tener sus, bueno aquí sería el cuerpo calloso, la corteza cerebral, la sustancia gris de la corteza cerebral, y tengo aquí los ventrículos laterales, el tálamo y esto sería la parte del hipotálamo, ahí está. Bueno, de una vez del otro lado, bien, ahora yo voy a hacer enseguida aquí un esquema, voy a bajar una línea, me va a ayudar al dibujo, pero he dibujado un corte del encéfalo de tal forma que lo he hecho, lo he hecho en un cerebro a este nivel, aquí tengo mi encéfalo, mi císura central, antes llamada císura de Rolando, el lóbulo temporal, el lóbulo temporal superior, la circunvolución temporal superior, perdón, y aquí está. Y en este cerebro yo tengo, este son, del mapa cito arquitectónico de Blotman, tengo que aquí está la porción posterior a la císura central, lo que corresponde a las áreas 3, 1 y 2 del mapa cito arquitectónico de Blotman. Mi corte pasa por ahí, de tal forma que ahora tengo el lóbulo temporal, tengo el lóbulo parietal, y esta es la circunvolución post-central. Tengo mi tálamo y tengo esa. Enseguida aquí voy a hacer un corte, voy a tratar de representar un corte, de lo que sería el mesencéfalo. Bueno, si me acuerdo bien, por acá sí. No, no estoy tratando de hacer algo perfecto, por favor, no me vayan a echar bronca, ahí está, más o menos. He hecho una rebanada, y en esta tengo, el lémenisco medial, la estructura está más, esto es mesencéfalo. Y enseguida, más hacia abajo, tengo un corte de la protuberancia, en la protuberancia anular, esa protuberancia anular, no importa el tiempo, aquí nadie nos corretea, nadie nos corretea, ahí está, más o menos así, ahí está. En la protuberancia anular, acá tengo el lémenisco medial, la sustancia grisperia coeductal, y tengo abajo, este sería entonces, la protuberancia. Más abajo de la protuberancia, está el vulvo raquidio, pero voy a poner, la parte superior, donde todavía se ve aquí, el cuarto ventrículo, del vulvo raquidio, ahí está, en esta tengo también, mi lémenisco medial, uy, ya no me dio chance, bueno, voy a quitar esta parte mejor, porque voy a poner, la parte inferior del vulvo, porque si no, no me va a alcanzar, el pizarrón, esto normalmente, lo hago en un pizarrón, grande, de la universidad, ahí está, vulvo raquidio, en su porción, más inferior, y aquí, en la parte posterior, del vulvo, voy a ejemplificar, un par de, núcleos, o ganglios, sustancia gris, y acá tengo, el lémenisco medial, ok, ahí está, ya, y más abajo, más abajo, voy a, voy a tener, ya, mi médula espinal, voy a poner aquí, un cortecito, tendría que dibujar, la médula espinal, a nivel, cervical, y a nivel, sacro, pero voy a dibujar, solamente una médula espinal, un esquema de la misma, porque me interesa, que entendamos, la vida, ok, entonces yo tengo, esta vía, aquí está, y tengo, mi sustancia gris, cuerno posterior, cuerno anterior, ahí está, canal de piel, ya está, bueno, me tardé un poquito, un poquito, pero es, muy valioso, para lo que voy a comentar, la, esta es mi superficie, de la piel, voy a suponer, que esta es una médula, sacra, y que por lo tanto, he pisado aquí, un cristal, muy, astilloso, y me ha provocado, una, sensación dolorosa, y por tanto, se han excitado aquí, mi aferente, de tipo primaria, del dolor, es la aferente, de tipo, neurona, de tipo C, o bien, neurona, de tipo, ADELTA, la, ya, ya comentamos, que esta diferencia, entre neurona mielínica, y amelínica, me va a dar, el dolor rápido, y el dolor lento, y aquí, en la médula espinal, en la médula espinal, si se trata, de las neuronas, procedentes, de las fibras C, se van a quedar, en la parte más alta, de la, sustancia gris, del cuerno posterior, de la médula espinal, voy a agrandar, aquí, mi médula espinal, para que quede, más claro, ok, bien, yo tengo, por tanto, que aquí, está mi sustancia gris, cuerno posterior, y hasta, anteriores, canal de pene, la señal, la señal, que vino, de las fibras, de tipo C, amielínicas, hace, esto, libera, en estas terminales, glutamato, y, libera, eventualmente, sustancia P, pero, se distribuye, fundamentalmente, ustedes, ustedes saben, que Rex, hizo una, laminación, de, la, sustancia gris, de la médula espinal, y, les puso, números romanos, a esa laminación, la distribución, la hizo, en función, de la, cito arquitectura, y, notó, que, en este sitio, había, un tipo de neuronas, interneuronas, y células gliales, y, le llamó, de, lámina 1, después, a la siguiente, lámina 2, 3, 4, y, 5, y, 6, y, demás, pero, me interesa, la lámina 1, 2, y, 5, y, las señales, procedentes, de las neuronas, de tipo C, terminan, en las láminas, 1, y, 2, esta lámina, 1, y, 2, se conoce, como, compuerta, del, hasta, posterior, del dolor, corresponde, a lo que, en anatomía, de los antiguos, se llamaba, sustancia, gelatinosa, de Rolando, y, corresponde, justamente, a estas dos, la parte más apical, más posterior, de, la sustancia gris, de la médula espinal, esta es espalda, y, esta es vientre, dorsal y ventral, y, esta neurona, antes de entrar, tiene su soma, esto viene de la piel, donde se lastimó, su soma, en lo que son, los ganglios, de la raíz, dorsal, esto, si se trata, de neuronas, que llevan, información, procedentes, de las fibras, de tipo, A delta, las sinapsis, las hacen, en las, láminas, 1, y 5, de tal forma, que, voy a ponerlo aquí, en este momento, así, lámina, 1, y lámina, 5, ok, y, aquí, tiene su, soma, en el ganglio, de la raíz, dorsal, ya tengo las dos, estas son las A, delta, pero, lo que ocurrió aquí, es que, las señales procedentes, de, el dolor, también las del calor, y también las del frío, y el tacto, fino, con alta localización, pero, hacen sinapsis, en estos puntos, y a partir de ahí, excitan, a neuronas, de segundo orden, que se decusan, al lado opuesto, se cruzan, y alcanzan, el cordón lateral, recordemos, que la sustancia gris, tiene, lo que son, el hasta anterior, y el hasta posterior, la sustancia gris, pero, la sustancia blanca, de la médula espinal, está distribuida, en cordones, cordones, de sustancia blanca, y lo que también, necesitamos, siempre ubicar, es que, en la sustancia blanca, corren axones, en la sustancia blanca, corren axones, y que, la coloración, más clara, de este sitio, es porque, la mayor parte, son mielinizados, y la mielinizada, la vaina de mielina, le da esa coloración, clara, y en cambio, en la sustancia gris, lo que yo tengo, son axones, ciertamente, pero también, una gran cantidad, de somas, y por eso, esta zona, se torna, un poco más oscura, siempre que yo, hable, de lugares, donde hay somas, va a estar oscuro, y va a estar, tampoco es gris, cuando dice, sustancia gris, les juro, por mi madre, que no es gris, tiene solamente, una coloración, un tanto, cuanto más, obscura, que la sustancia blanca, por tanto, aquí, en la corona radiada, que es sustancia blanca, pues, eran axones, y acá hay somas, siempre que yo, vea núcleos, o ganglios, habrá somas, así, 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 aquí, hizo, hizo, contacto, con, esa neurona, de segundo orden, y aquí, hace contacto, con la otra neurona, de segundo orden, que puede irse, por el cordón, anterior, cordón anterior, cordón lateral, y cordón posterior, de sustancia blanca, entonces, las vías, la vía del dolor, aquí, ya voy a mi esquema, de este lado, al hacer sinapsis, en la, médula espinal, del mismo segmento, donde entró la información, se recusa, al lado opuesto, y asciende, a la, a la corteza cerebral, por la vía, de, el, cordón, antero lateral, así que, va a subir, va a subir, y aquí, la voy a tener, en el bulbo, en el, en la médula oblonga, este es bulbo raquidio, ya no le puse su nombre, voy a seguir, llamándole, bulbo raquidio, aunque, en la anatomía actual, ya nos piden, que le llamemos, médula oblonga, médula oblongada, pero, voy a seguir, llamando bulbo raquidio, para fines prácticos, esta información, del dolor, del dolor, se sigue, no, no, no va aquí, esta se va a seguir así, hacia arriba, hasta alcanzar, los, haces que constituyen, el léminis comedial, se confunde, con las otras, y la otra información, de las otras, sensaciones, de las cuales, voy a hablar ahorita, aquí, pero, por lo tanto, esta información, va, de la médula espinal, hasta, alcanzar, el tálamo, hasta, alcanzar, el tálamo, de tal forma, que yo voy a tener, una información, que llega, la neurona, de segundo orden, primer, o aferente primaria, y segundo orden, la que va, desde la médula espinal, hasta el tálamo, y por tanto, esta vía, se conoce, como, as, espino, talámico, va de la médula espinal, hasta el tálamo, y por lo tanto, se llama, as, espino talámico, pero también, como puede ir, con el cordón anterior, o el cordón lateral, se llama también, as, antero, lateral, podemos decirlo, de manera indiferente, donde van, las señales, de segundo orden, de, de las, sensaciones dolorosas, por el as, espino talámico, es una, condición, una, este, un nombre correcto, o bien, por el as, antero lateral, que también es correcto, y esta será, la neurona de, segundo, orden, atraviesa, todo el, el sistema nervioso, hasta llegar, a la corteza, cerebral, ahorita todavía no llega a la corteza, ahí ya, bien, en el tálamo, en el tálamo, hace sinapsis, con una neurona, de tercer orden, aquí hay otra neurona, esta es primer orden, segundo orden, y aquí está la neurona, de tercer orden, esta neurona, se va a proyectar, a la corteza cerebral, en esta área, que se llama, área, somato, sensitiva, área, también se conoce, como área, sensitiva, primaria, área, primaria, área, 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 somato, sensorial, y corresponde, al lóbulo, post, central, circunvolución, parietal, ascendente, posterior, a la cisura, central, es esta, la cisura central, los antiguos, la denominaban, cisura de Rolando, y por tanto, también van a encontrar, en muchos textos, que esta área, donde termina, la neurona, de tercer orden, es el área, pos, Rolándica, posterior, a la cisura de Rolando, ahí llega, la mayor parte, de la información, procedente, del dolor, de tal forma, que cuando yo corto aquí, el cerebro, se da cuenta, de que se trata, de un estímulo aquí, por la ley, de la proyección, que dice, independientemente, donde yo, estimule, esta vía, que va, discretamente, desde el receptor, hasta la corteza cerebral, el sujeto, identifica, como que, la sensación, procede, del sitio, donde está el receptor, eso es ley, de la proyección, de tal manera, que, siempre, va a referir, al lugar, donde está estimulando, cuando se trata, de un dolor somático, los dolores viscerales, tienen otra condición, porque ahí, se refieren, a una estructura distinta, que corresponde, al dermatoma, que no, no he tocado ese caso, pero, ya entendimos, por tanto, que, la señal, que se originó, en la mitad izquierda, del cuerpo, se cruzó, en la mismo segmento, medular, donde entró, y atravesó, hasta el tálamo, del lado opuesto, y a la corteza cerebral, contraria, del lado derecho, y por tanto, los que ocurran, de este lado, van a tener, su proyección, hacia, la corteza cerebral, del lado opuesto, quiero, no es el tema, porque no, no, no debía, tocar ahorita, un tema distinto, al dolor, pero, que sí, que se entienda, lo siguiente, en esta sinapsis, que está aquí, esta neurona, ha liberado, glutamato, que es un neurotransmisor, excitatorio, o sustancia, P, que es un péptido, también excitatorio, y por tanto, la cantidad, de excitación, que excita aquí, que exista aquí, va a dar, una o varios potenciales, de acción, que van aquí, aquí se libera, glutamato, en el complejo, nuclear, posterolateral, complejo nuclear, perdón, no, aquí está, hace sinapsis, yo voy a quitar esto, que está aquí, es lo que, complejo nuclear, ventral, posterolateral, nuclear, ventral, posterolateral, el tálamo, es un pequeño huevito, que tiene, una gran cantidad, de zonas distintas, complejos, diferentes, desde la parte anterior, a la parte posterior, y lo que corresponde, a los sitios de relevo, de la información, sensitiva, del cuerpo, lo hace, en el núcleo ventral, posterior y lateral, y de ahí, se llama, vía directa, o discreta, porque, sale una neurona, de manera directa, a la corteza cerebral, es una vía directa, estos son, núcleos de relevo, específico, del tálamo, bueno, ya que estamos, en este, en esta lógica, adelanto, que cuando va ascendiendo, la información, del dolor, en el bulbo, va enviando, colaterales, colaterales, y en el, la protuberancia, y en el mesencéfalo, que no van, a la conciencia, sino que, activan, a neuronas, que son, de la formación, reticular, vulvar, y mesencefálica, y, a su vez, activan, al sistema, límbico, recuerdan, la definición, de dolor, que, era una experiencia, sensitiva, y emocional, porque, conforme, va ascendiendo, las colaterales, si bien, van a dar, una conciencia, clara, de que, me he, lastimado aquí, la planta del pie, si es cierto, pero, también, me va a dar, una emoción, distinta, porque se ha, activado, el sistema límbico, y otra condición, otra situación, que también, es interesante, conforme, voy, enviando, a la formación, reticular, en la evolución, en la evolución, de la especie humana, en toda esta, serie de neuronas, que están formando núcleos, en el tallo cerebral, en la protuberancia, y en el mesencefalo, al centro, hay un conglomerado, de neuronas, que tienen circuitos, de tipo oscilante, o reverberante, y que cuando se excitan, salen, de un solo potencial, de acción, salen muchos, y esos muchos, potenciales de acción, van, a los núcleos, de la línea media, y otros más, del tálamo, y se proyectan, masivamente, a toda la corteza, eso, se estudia mucho, cuando hablamos, de los ciclos sueño, y vigilia, por el momento, no me voy a meter, en ese hecho, pero sí, que una señal, del dolor, ya activó, la sensación, primaria, pero activó, emociones, y puso en alerta, toda la corteza, porque, gracias a esta colateral, que va, a la formación reticular, a los núcleos, de proyección, inespecífica, del tálamo, y, se afecta, toda la corteza, y se pone, en estado de alerta, ya metí, otro hecho, esto, y también, envía colaterales, aquí, que van, a la sustancia, gris, peria, coeductal, y recordemos, está, el tercer ventrículo, el tercer ventrículo, crea un canalito, que va, a comunicar, con el cuarto ventrículo, que se llamaba, acueducto de silvio, y por tanto, alrededor, de este acueducto, hay sustancia gris, y si es sustancia gris, tiene somas, eh, y esa sustancia gris, se llama, sustancia gris, peria, acueductal, aquí está, perdón, aquí, el mesencefalo, aquí está, la sustancia gris, peria, coeductal, también, ahí abajo, está la sustancia, pero estoy hablando, de la del mesencefalo, y en este sitio, de la sustancia gris, peria, coeductal, ya, la información, que subió, provocó, una estimulación, de esta sustancia, lo voy a dejar, por el momento, ahí, pero entiéndase, cuando yo excita, esta, van a bajar, señales, a la médula espinal, directamente, para modificar, el acceso, del dolor, y que van a llegar, a este punto, ahora, voy a hacer, una disgresión, voy a meter aquí, otra neurona, que es una neurona, que procede, de un, receptor, a la presión, este es un corpúsculo, de Pacini, de Pacini, y que tiene, una ferente, de tipo A delta, y que va, al sistema nervioso, nervioso central, tiene, por lo tanto, también, su, soma, en el ganglio, de la raíz dorsal, ah, pues aquí, lo voy a, ya, ya el que ejemplifique ahí, va a estar aquí, aquí está el corpúsculo, de Pacini, va, ahí está, y acá tiene, su soma, vale, nada que ver, con el dolor, verdad, nada que ver, con el dolor, pero, esta sensación, de tacto, de presión, de propriocepción, de sinestesia, entran al, igual que todas, la ley de Belma-Yendi, establece que, las asas posteriores, son sensitivas, y las asas anteriores, son motoras, por lo tanto, esta es una sensación, del tacto fino, de la presión, entra por las asas posteriores, aquí, aquí está, está en azul, fíjense que neurona, tan tremenda, se eligió en la planta del pie, en este caso, que estoy hablando, de un cristal, en la planta del pie, aquí tiene su, ramificación, dendrítica, donde están, las terminales, pero este tiene un órgano sensorial, no es terminal nerviosa, desnuda, como esta, entra, y hace esto, miren, asciende, asciende, por el cordón posterior, por el cordón posterior, estas señales, no van por el asespino talámico, sino por el cordón posterior, y miren la neurona, llega, y las neuronas, que vienen desde el pie, van a ser sinapsis, en el núcleo, gracilis, aquí son dos núcleos, que yo dibujé ahí, uno que está en el centro, que es el gracilis, y otro que parece cuñalado, que es el cuniatus, cuniatus, gracilis, y cuniforme, o cuniatis, también, en la, en la, en la, la neuronatomía vieja, se llamaban, núcleos de gol, y de burdak, pero, ya se quitaron los epónimos, epónimos, y por lo tanto, se llaman núcleo gracil, o gracilis, y núcleo cuniatus, más hacia el lateral, y si yo estoy, en el pie, me va a tocar, que se incorpore, y haga sinapsis, para su neurona, de segundo orden, otra vez, ahora, la voy a dibujar, en otro color, bueno, ya no me quedan colores más, pero aquí está, hace sinapsis, con otra neurona, de segundo orden, en el bulborraquidio, en la parte inferior, del bulborraquidio, de hecho, estos núcleos, de gol, y de burdak, están en el cerrojo, u ovex, del cuarto ventrículo, aquí está visto, por atrás, estaría, el bulbo, en su cuarto ventrículo, como un rombo, en el vértice, a ambos lados, están, los núcleos cuniatus, y gráciles, aquí está la neurona, de segundo orden, esta neurona, se decusa, al lado opuesto, al lado opuesto, y alcanza, el eminisco medial, y va, ascendiendo, por el eminisco, aquí ya se confundió, con la otra, va junto, y llega, al tálamo, y hace sinapsis, con una neurona, de tercer orden, que se ubica, en la corteza, que va hacia la corteza, cerebral, por la corona radiada, de tal forma, que cuando yo, estudio, el cerebro, y hago un corte, hay que ver, que todo eso, que se ve bonito ahí, son fibras, que o van a la corteza, o descienden, de la corteza, por la vía motora, se llama corona radiada, y algo, interesante, que, que aprovecharé, no, no es el dolor, en sí, pero, si yo dije, que esto venía del pie, y se metió, al cordón posterior, si, una señal, que venga, de la porción lumbar, que venga, de la porción dorsal, o cervical, se va a ir incorporando, paulatinamente, y yo voy a tener, el cordón posterior, laminado, somatotopía, en la línea media, está lo más inferior, y enseguida, se incorpora, lo lumbar, y enseguida, estaba lo sacro, después lo lumbar, después lo torácico, y después lo cervical, y por tanto, cuando mi señal, llega a este núcleo, seguramente, viene de sacro, y viene de lumbar, al núcleo grácil, pero lo que se incorpora, adelante, se va a incorporar, al núcleo cuniatus, lo que, torácico, y cervical, y eso, bueno, y en la cabeza, en la cabeza, van a entrar, las aferencias, procedentes, del quinto par craneal, los núcleos homólogos, de la cabeza, de los pares craneales, pero, lo interesante, es que conforme, se fue metiendo, yo tengo, una somatotopía, en el cordón posterior, y tengo el laminado, así, en la línea media, tengo los sacros, enseguida, tengo los lumbar, enseguida, tengo los dorsal, y los cervical, importante, para la, el diagnóstico clínico, las lesiones, en este sitio, en ese, una bala, que queda alojada, en la línea media, pues, me van a provocar, insensibilidad, del, tacto fino, de la presión, y la propriocepción, en el lado opuesto, si está de este lado, vaya, yo lo puse, la línea media, de los dos lados, me da, correcto, pero si está ubicado acá, yo, yo voy a tener, con la sintomatología, saber exactamente, dónde es la lesión, esta somatotopía, de la médula espinal, me va a permitir, que se siga, este ordenamiento, hasta el tálamo, hasta los núcleos, de relevo específico, y que por tanto, se distribuyan, de tal forma, que aquí quede el pie, aquí queda la rodilla, aquí queda la pierna, el muslo, perdón, en la cadera, aquí queda el tórax, aquí va a quedar, este, el hombro, aquí va a quedar, el brazo, antebrazo, la mano, grandotota, la mano, verdad, la cara, va a quedar aquí, el ojo, y aquí va a quedar, la boca, enorme, y aquí, los órganos de fonación, yo tengo, por tanto, que gracias a que fue incorporándose, de manera organizada, desde la médula espinal, en la corteza cerebral, puedo dibujar, un homúnculo, hombrecito, a todo lo largo, desde la parte alta, hasta la parte baja, de la corteza sensitiva primaria, y puedo también, dibujar un hombrecito, en el área, S2, este es el área, S1, donde llegan puntualmente, las sensaciones, tanto del tacto fino, presión, proposición, propriocepción, dolor, frío, calor, y demás, pero, lo que me interesa ahora, es que sepamos, que está distribuido, en toda la corteza, un hombre, que está perfectamente, con las extremidades superiores, hacia arriba, y que tiene gran representación, de los labios, gran representación, del pulgar, y que está, prácticamente, organizado ahí, pero, si yo, desplazo, el lóbulo temporal, al fondo, al pie, de la circunvolución, poscentral, encuentro que también, se distribuye, ahí otro pequeño hombrecito, y por lo tanto, se llama, área S2, y, todo lo que corresponde, a la porción posterior, a la porción posterior, de la circunvolución, parietal, ascendente, o poscentral, todo eso, se conoce, como área, de asociación, somática, porque, si bien, hemos percibido, de manera puntual, y discreta, este punto, pum, 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 tiene un punto aquí, eso es, discreto, directo, pero, la señal, que llegó, a este punto, también, envía, interneuronas, que van a excitar, a la corteza parietal, y le va a dar, interpretación, a la información, no es lo mismo, que, nos pique una abeja, o que, pisemos un clavo, o que, pisemos, un, cualquier, un juguete, de los hijos, identificamos, de qué se trata, la capacidad, de identificar, a los objetos, sin verlos, se llama, estereognosia, y la estereognosia, está ubicada, en esta área, de asociación, somática, que es la, prácticamente, el lóbulo, parietal, esta, disgregación, vale la pena, por lo que estamos comentando, pero bueno, yo tengo, finalmente, que, la señal, que entró, aquí, de primer orden, de la presión, esta, que la puse, en color, este, naranja, se, metió, al cordón, posterior, y va, a los núcleos, cuniatus, y núcleo, gráciles, del bulbo, raquí, ¿sale? pero, aquí, al entrar, antes, de desplazarse, hacia arriba, envía, colateral, también, libera, sustancia P, y también, libera, glutamato, a ver, que utilizaré, ahí, este color, ahí va, esta, esta señal, activa, una, interneurona, y esta, interneurona, se excita, con glutamato, pero, a ver, si se logra ver, envía, sus axones, a las, aferentes, primarias, del dolor, y, esta, libera, en sus terminales, encefalina, o dinorfina, péptidos, opioides, estos, péptidos, opioides, actúan, sobre receptores, encefalinérgicos, de la terminal, en un tipo, de sinapsis, axo, axónica, y van a, disminuir, la liberación, del neurotransmisor, y por tanto, van a bloquear, el paso, de la información, del dolor, hacia la corteza cerebral, y, entonces, podemos concluir, que el dolor, puede ser bloqueado, ciertamente, si nosotros, presionamos, la zona, y al presionarla, vamos a liberar, péptidos, opioides, en el, en la compuerta, del hasta posterior, que se, ya empieza, a convertirse, en importante ahorita, compuerta, del hasta posterior, donde van a liberar, encefalina, o dinorfina, que son péptidos, que van a, impedir, que la señal, siga más adelante, por eso, se llama compuerta, porque a partir de aquí, o pasa, o no pasa, la señal, y entonces, los viejitos, las abuelitas, tenían mucha razón, cuando a una persona, tenía una cefalea, intensa, muy intensa, lo que hacían, era tomar, un paliacate rojo, por cierto, que, tenían creencias especiales, tenía que ser rojo, y entonces, apretaban la cabeza, del paciente, ese dolor, de la cefalea, no estaba producido, por un, receptor, del dolor, del encéfalo, no hay receptores, al dolor, en el paréntema cerebral, pero si, en los vasos sanguíneos, y si, en las, las meninges, que, que lo están, sosteniendo, y están cubriendo, por lo tanto, un incremento, de la presión, en este sujeto, va a, estirar, sus vasos sanguíneos, y va a tener, o bien, que esté irritado, su cerebro, porque su, sus meninges, que están, ricamente, inervadas, está estirado, el cerebro, y va a distenderse, las meninges, y va a dar, un dolor insoportable, que es la cefalea, o bien, vascular, está, por eso, incluso, las migrañas, tienen esa condición, pulsátil, porque son, los vasos sanguíneos, dilatados, todo eso, va a provocar, la cefalea, y las abuelitas, tenían razón, lo que tengo que hacer, es presionar, fuertemente, a los receptores, del dolor, de la presión, de la cabeza, para impedir, que los, como hay convergencia, en este punto, pues voy a impedir, que los, las señales, del dolor, persistan, y se quitaba, el dolor de cabeza, aunque no lo crean, otro, bueno, también, cuando nosotros, nos presionamos, fuertemente, pues, por supuesto, que se impide, la entrada del dolor, por este hecho, otra condición, se usaba mucho, se vendían, las farmacias, los parches, me duele la espalda, ponte un parche, y ahí se ponían, un tremendo parche, y ese parche, estaba haciendo presión, sobre un área, más o menos grande, y lograban, bloquear, el dolor, el vendarse, el hacer todas esas condiciones, también, no crean, no es tanto, alejado, de la fisiología, del dolor, ahora, utilizando, este mismo esquema, este mismo esquema, las neuronas, que yo les dije aquí, y que estaban, en el, la sustancia gris, periacueductal, del mesencefalo, bajan, al bulbo raquidio, bajan al bulbo raquidio, a nivel, del núcleo, del rafemagno, entonces, bajan al núcleo, ya no voy a dibujar, porque esquematizaré, mejor, lo voy a hacer aquí, en un esquema sencillo, ok, aquí, aquí así, sustancia, gris, periacueductal, a la sustancia, gris, periacueductal, le llega, información, procedente, de, corteza, cerebral, neuronas, que liberan, glutamato, el glutamato, es el neurotransmisor, excitatorio, por excelencia, esta sustancia, gris, periacueductal, da como consecuencia, neuronas, que descienden, al bulbo raquidio, y descienden, en particular, al núcleo, del rafemagno, al núcleo, del rafemagno, o bien, a la porción lateral del bulbo, al complejo rostral, ventral, lateral, del bulbo raquidio, ahí está, son neuronas glutamatérgicas, ya bajo una señal, desde la corteza, hasta la sustancia, gris, periacueductal, y ahora, a los núcleos del rafemagno, y al complejo rostral, ventral, y medial, del bulbo raquidio, y de aquí, la señal, va a haber unas neuronas, que van a bajar, a la médula espinal, directamente, bueno, aquí las tengo, bueno, vamos a poner así, médula espinal, van a bajar, a la médula espinal, por dos vías, una vía, del núcleo del rafemagno, y otra vía, del complejo rostral, ventral, lateral, la vía, del complejo rostral, libera, noradrenalina, en sus terminales, y la vía, del núcleo del rafemagno, va a liberar, serotonina, entonces, estas dos, serotonina, ahí voy, ya voy a terminar, estas señales, que bajaron, a ese nivel, van a excitar, a esta interneurona, que hace rato comenté, de tal manera, de tal manera, que cuando yo excite, a esta neurona, voy a provocar, liberación, en este punto, de, péptidos, opioides, y bloqueo, de la señal, del dolor, cualquiera, de las dos, van a excitar, a interneuronas, de la, hasta posterior, de la médula espinal, e incluso, hay receptores, a esos péptidos, opioides, a ver, aquí lo voy a agrandar, aquí está mi, aferente del dolor, el botón sináptico, de frente del dolor, aquí liberaba, sustancia P, y glutamato, esta es la neurona, de segundo orden, pero yo, aquí tengo una, interneurona, que tiene su, sinapsis, de tipo, axoaxónico, y esta interneurona, libera aquí, en cefalina, principalmente, y por tanto, aquí hay receptores, a la encefalina, aquí están, glutamato, y sustancia P, que se liberan, y que van a excitar, esta neurona, esta neurona, que es esta, que está aquí, tiene su soma, en el ganglio, de la raíz dorsal, ahí está, y receptores, receptores, a la, a los péptidos, opioides, hay aquí, pero también hay aquí, y también hay aquí, de tal manera, que se convierte, en un sitio, ideal, para bloquear, la entrada del dolor, porque, la encefalina, puede, hiperpolarizar, a la neurona aquí, hiperpolarizarla acá, o hiperpolarizar, esta otra, y por tanto, el dolor, puede ser, inhibido, de manera, central, la corteza cerebral, ordenándole, a, el núcleo de la fe magnus, del núcleo de la fe magnus, bajando al bulbo, a los núcleos, eh, perdón, 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 la corteza, excitando a, la sustancia gris periacoductal, la sustancia gris, bajando al bulbo, al núcleo de la fe magnus, al complejo rostral, mental y medial, del bulbo, bajan señales, a la médula espinal, que excitan, a las interneuronas, que liberan, péptidos, opioides, y se bloquea, la entrada del dolor, eso se llama, inhibición central, del dolor, no es sorprendente entonces, termino con esto, no es sorprendente entonces, que, hasta la actualidad, y desde la más remoto tiempo, las personas sin conocer nada de esto, se quiten el dolor, presionándose, poniéndose cataplasmas, poniéndose parches, no es raro, que, hasta la actualidad, incluso, personas, cultas, se, pongan una aguja aquí, le muevan ahí, provoquen excitación, de los receptores, de este tipo, y bloquean, la entrada del dolor, es lo que se llama, la acupuntura, la acupuntura, tiene este principio, si yo quiero quitar el dolor, quiero sacar una muela, y conozco perfectamente, las vías de conducción del dolor, conozco los dermatomas, pues por lo tanto, pongo mi aguja, donde voy a bloquear la entrada del dolor, y puedo extraer la muela, sin dolor, porque he bloqueado a este nivel, en la compuerta del hasta posterior, si, quiero ser un poco más fino, le pongo un poco de electricidad, a mi agujita, y doy electropuntura, pero por favor, por favor, está claro, que inhibe la entrada del dolor, no sirve para curar, la diabetes, la gripe, y ninguna patología, sirve, si, la acupuntura, para impedir, la entrada del dolor, no es una terapia, de otra naturaleza, porque no hay canales, que los chinos decían, y mucho menos, son los dermatomas, los que funcionan, ahora, si, yo pongo una agujita, en la espalda del paciente, y esa agujita, estimulo con electricidad, seguramente, excito, el ganglio, de la raíz dorsal, donde, voy a liberar, encefalina, y voy a bloquear, la terminal aferente, del dolor, ahora, ya sé, que puedo hacer, todo esto aquí, puedo afectar, la entrada del dolor, aquí, con un, AINES, si, aquí, puedo afectarla, con un AINES, porque, el AINES, va a inhibir, a la ciclooxigenasa, y por lo tanto, el ácido araquidónico, no se va a convertir, en, por la estraglandina, ESUB2, que es, uno de los principales, sensibilizadores, de la terminal, y desaparece el dolor, pero, puedo, ubicarlo, en diferentes tipos, incluso, hay un dolor, talámico, insoportable, que no tiene que ver, con dolor acá, si nos está originando, porque estoy estimulando, a estas neuronas, y puedo poner, opioides, que también bloquean, a ese nivel, y, por último, les decía, el FAKIR, puede caminar, sobre un, piso lleno, de brasas incandescentes, y no sentir dolor, atravesarse, una aguja, o una espada, en la piel, y no sentir dolor, porque lo está bloqueando, desde el nivel, central, ese es el bloqueo, central, con esto, termino, esta serie de charlas, sobre dolor, hay mucho más de dolor, así sobre la terapéutica, y demás, pero, creo que, debe de haber, quedado claro, como el dolor, es una sensación, generalmente desagradable, que se origina, en un daño real, o aparente, de una zona, de nuestra economía, muchas gracias amigos, quedo con ustedes.